Hola, mi gente linda, miren qué rica está poniendo una queja aquí. ¿De qué es, rica? Una señora, yo venía de abajo, de encaminar al caballero, y entonces venía como, besando venía yo. Y me quedé viendo, porque me ves perra, me dijo, me sacó un voladito, como que era, un voladito, sierra, como sierra. Una sierra, andaba, y me dijo, vos que me ves perra, y me dijo, y me gusta la mano así. ¿Y eso por qué? Que, que a ver, que me miras perra, me dijo, y va, 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 y va. Y anda, dijiste, es que andan, niños. Andan los cinco tíos. Ah, no, hombre. Ajá. Y así anda peleando aquí en el parque. ¿Sí? Ah, ah, pues, ah, pues, sí. Allá anda, ahorita hay una de las que dice, mas que, mas que. Le vas a echar a la policia? Si, yo si porque si yo le digo, que si lo vuelve a hacer yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Ya no vuelve a andar a comer. No ha venido la mamá del pechuguito ahora? No, mira mamá. Ahora le digo, agua, 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 yo iba a echar pechuga. Ajá. Y su mamá ya murió a vieja, me dijo. Ahora? Que barbaridad, vea. Y porque será que trata así? Mira, allá están los soldados, ve, ya lo viste. Vaya para cualquier problema, allá están los soldados, ve. Y yo le dije a la mujer, allá anda aquella, aquella. Ajá. Ah no hombre. Ah, le pichito con ella, mire, eh. Ajá. La lumbre, la lámame. Mira con la mandira azul, ve. Ya va a pasar, aquí va a pasar. Ajá. 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 Y te, te dice, para la brota. Yo no me le sona en meanta. Pero y por que será? Agua, aguá, aguá, aguá. Y luego, digamos, en este caso deberías de echarle los soldados, o los del CAM, allá vienen los del CAM. La verdad que está bien cuidado aquí. Sí. ¿Qué? Yo lo di una vuelta allá, y me encontré a don rectilio, que casi me pasó llevando. Ajá. Está enojado, porque yo dije que era rectilio aquí. ¿Ya ves quién es, va? ¿Qué? Ah, está enojado el señor ese conmigo. ¿Qué fue lo que tiene que andar haciendo, eh? No, casi me pasó llevando, pero yo, digamos, en este caso, yo sí le voy a echar los soldados. Echale a la policía, porque la gente que anda y tú tienes un papá, es de hablarle a la policía mejor. Vea, en vez de meterse una en problemas, papá. Si la gente quiere estar fresa o no quiere estar libre, quiere estar fresa. O quieren estar libre. Agua helada, agua, la cola, la piso, agua helada, agua fresa, agua. Si quieren estar libre. Si es cierto, porque mira, estar libre no es lo mismo que estar ahí encerrado en el penalito. No, porque en el penalito está ahí, con la mano, con la que va la que ya toma. Estoy entiendo, para acá, ustedes no están. Ay, y esas mujeres que son, mujeres de las... No, 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 no. Ajá, una de ellas es la, una de ellas es la hermana, vea, de la Roxana, vea. Pero, ajá, es la vieja gorda, sí. Ah, ¿verdad que sí? Sí, sí. Así me dijiste, porque ya están señalándonos. Ay, ya voy a llamar a la policía para que ya los vamos a enseñarles, ¿verdad? Ajá, ahí están señalándonos, pero qué problemáticas son esas gente. Ay, la vieja tiene flechita, madre. Allá están los policías, pero ahorita vienen para allá. Ya va a venir. Bueno, mi gente linda. Párenme en paz, hombre, no coman animales. Ah, eso es asombro. Y una de esas es la hermana de esa señora, que está presa. Sí, la dejan a corta, sí la dejan a corta. Ahí viene. Vea, vamos a poner en el chile de policía. Qué peligrosa. Se ponen a estar quedándolo a uno para unir nosotros. Hay que tener cuidado porque esta gente no pueden dar una pedrada igual como la dieron. Yo voy a llamar a los policías y voy a llamar a los portados, así ya lo voy a llamar. Porque si ellos quieren estar rejadas, ya van a estar presas. Yo no me meto con nadie, pero es mejor, yo no me voy a dejar ya. Pues sí, no hay que dejarse. Mira usted cómo la pasaron empujando en jornada. Es cierto. Miren ustedes que la pasaron empujando, no sé quién la pasó ahí. A la ruta voy a enfocar ya que se está burlando. Mira la ruta está bien, bien ida. Bueno mi gente linda, aquí dejamos a la rica que anda una señora ahí queriendo pegarle mi gente.